El coronavirus es real. Evita salir, pero si usas transporte público, en la UDG te decimos cómo cuidarte. Antes de salir de casa, planifica tu viaje para disminuir los tiempos de traslado, evitando viajar en horas pico para que puedas implementar medidas de distanciamiento. Recarga tu tarjeta de prepago o lleva el dinero exacto. Lleva contigo gel antibacterial. Ponte tu cubrebocas con las manos lavadas y asegúrate de que esté bien ajustado cubriendo nariz y boca. Durante tu viaje, evita el contacto al pagar. Si puedes, usa tarjeta de prepago. Mantén una distancia de 1.5 a 2 metros con otros pasajeros. No toques tu cubrebocas ni tu rostro durante el viaje. Si estornudas, cubre nariz y boca con tu antebrazo. Al finalizar tu viaje, desinfecta tus manos con gel antibacterial. Reemplaza tu cubrebocas tan pronto como esté sucio o húmedo. Retíralo por atrás sin tocar la parte delantera. Desechalo en un contenedor cerrado y limpia tus manos inmediatamente. No bajes la guardia ante el coronavirus. Más información en gaceta.udg.mx diagonal cuídate. Universidad de Guadalajara.